Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, de libro a la radio. 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 Se lo pueden mandar al 56108-4243. Recuerden que también vamos a tener todas nuestras retransmisiones en el canal de Radio Anáhuac y en el canal de biblioteca de YouTube. Y además, como siempre, si les gusta otro formato, tenemos el Spotify, que pueden escuchar igual el Spotify de Radio Anáhuac y el de BiblioHertz. Así es, está padrísima todas las formas que tenemos para que se pongan en contacto con nosotros. Oigan, estamos de fiesta, estamos de festejo, pos fiesta, pero ayer fue 20 de julio, Día Nacional del Bibliotecario, pero ya nosotros ya nos vamos a agarrar de fiesta a partir del 20 de julio porque estamos muy contentos de celebrar a todos los bibliotecarios que tienen una labor maravillosa de poner al alcance de todos la información. ¿Quién no ha tenido un bibliotecario amigo que de pronto te escanea y te dice, ¿sabes qué? Sé cuál es el libro que te va a gustar y con una sonrisa te lo da. Así que a todos los que hacen esa gran labor, a los que hemos tenido invitados incluso aquí, como por ejemplo a Arisbet, por ejemplo a los bibliotecarios médicos que nos acompañaron la semana pasada, que hacen una inmensa labor para la investigación, para que la lectura esté al alcance de todos. Así que un inmenso abrazo, muchas felicidades, gracias por su incansable labor y pues de parte de todo el equipo de BiblioHertz, mil gracias y un abrazo a todo nuestro equipo de biblioteca de la Universidad de Anáhuac. Felices, la verdad es que tuvimos un evento muy, muy, muy diferente, pero muy contentos y divertidos. La pasamos bastante bien y como bien lo dices, un abrazo, un agradecimiento y un reconocimiento muy especial a todos los bibliotecarios que hacen de esta labor, del conocimiento, de la cultura, de la investigación y de la información, un maravilloso mundo que está y que lo llevan al alcance de todos. Eso es muy importante. Ya mencioné aquí algunos personajes muy destacados del área de la bibliotecología, biblioteconomía, pero yo creo que todos los que se dedican y nos dedicamos a esto, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo la pasión está impresa en cada una de nuestras actividades. Así que abrazos y saludos a todos los bibliotecarios y pues a todos los compañeros del medio. Muchísimas gracias y bueno, hablando de agradecimientos y saludos, no queremos dejar atrás a nuestros queridísimos compañeros y amigos también de Radio Anáhuac. Un saludo a David Magalló, lo extrañamos en los controles, a nuestro querido David y por supuesto a Rocío García, quien es la coordinadora de la estación de radio, Radio Anáhuac. Y pues ya dijimos, extrañamos la cabina, extrañamos a los compañeros y pues también una gran, gran bibliotecaria, que además es nuestra querida productora, Nancy Medellín. Un abrazo, un saludo. Gracias por hacer posible este programa, por apoyarnos y por toda la confianza, porque a pesar de que a veces tenemos ahí algunas situaciones, situaciones, tú siempre, 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 siempre estás pendiente de nosotras, estás, tienes el trabajo a tiempo y sobre todo es una mujer muy innovadora, ya lo decíamos ayer. Así que un saludo muy especial a Nancy, una gran, gran bibliotecaria. Sí, una gran bibliotecaria que cuando Sam y yo en la primera reunión nos recibieron con chocolate, sabíamos que estábamos hablando el mismo idioma profesional. Sabíamos que iba a ser un buen proyecto. Oigan, chicas, pues para ir calentando motores para el programa del día de hoy, yo creo que ser papá no debe ser tarea fácil, nada fácil, y yo creo que menos cuando de pronto uno es medio travieso, ¿no? O sea, como que ahí yo creo que se ha de dificultar un poquito más. Pero para, precisamente para ir calentando motores para el tema que vamos a tener hoy, pues platíquenos un poquito de esa travesura que hicieron, pero también de la cual aprendieron. Por ejemplo, Gaby, ya te vi tu cara de que te estás acordando. ¡Qué bueno calentar motores con esto y con esta pregunta de la travesura! La verdad es que sí, un poquito inquieta, bastante inquieta, pero una de las travesuras que creo que a nadie de la casa se nos olvida, ni a mi mamá y mucho menos a mi hermana, es que algún día le corté el pelo. Éramos pequeñas, ella tendrá tres años, no recuerdo exactamente, pero yo debía haber tenido cinco, y pues le corté el pelo. Me salió como ese querer ver lo creativa que era, entonces pues unas tijeras y su pelo se me cruzaron en el camino, y pues ahí pasó todo, ¿verdad? No me regañaron tanto, creo yo, pero sí, aprendí mucho, aprendí mucho de esa experiencia. Pues imagínate, ya traumaste a tu hermana, pero pues no aprendiste, no, no es cierto. Y tú Sam, ¿cuál fue tu travesura? Que ya también te vi tu cara de que te estás acordando de cuál fue. Sí, Sabi, ay, pues no sé, yo creo que yo nunca hice tantas travesuras, pero algo que sí me acuerdo muchísimo con mi hermano es que nos tomábamos las Coca-Colas que tanto le gustan a Sabi. Un día fue un reto de a ver quién se tomaba más Coca-Colas en una hora, y de ahí jamás he vuelto a tomar la Coca-Cola, así que es algo que, si hay algo que les gusta mucho, no lo hagan, porque si no, no les va a dejar de gustar. No, repítanlo eso conmigo y ya vas a ver que yo voy a ganar. Oye, sí, un concurso de Coca-Cola, Sabi, estaría muy bien contigo, ¿eh? No me hagan esa mala fama, por favor. Oigan, a mí me da mucha vergüenza contar esto, pero al final tuvo un final de aprendizaje. Entonces, Gabi ya le está ganando la risa porque ya se lo conté a ella en alguna ocasión, pero en una posada que íbamos a tener en casa, estábamos jugando un primo y yo, no había nadie más en el patio más que él y yo, y se me ocurrió de estas piñatas que parecen como este muñeco aluche, no sé si se acuerdan de ese muñeco, que tiene muchas barbitas, estábamos con las luces de bengala y se me ocurrió prenderle una mechita y pues obviamente se fue todo el fuego a toda la piñata. Salieron todos los, empezamos a gritar y salieron nuestros papás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A pagar todo? Y como mi primo tenía fama de ser el más travieso, pues le echaron la culpa a mi primo. Lo regañaron y le pusieron un castigo y yo no dije nada sabiendo que había sido yo la que había prendido la piñata, pero ya después, pues ahí entra la labor de los papás de hablar contigo y no solamente llamarte la atención por lo que hiciste, sino también pues que reconozcas y que ya te hagas responsable de tus actos, ¿no? Entonces son travesuras de las que uno también aprende, ¿no? Ya mi primo ya después entendió que pues yo no quería llevarme el regaño, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, chicas. Así que pues este tema es precisamente porque pues empezamos con este tema un poco más relajado de las travesuras, pero que tiene mucho que ver ahí nuestros papás, ¿no? Como para llamarnos la atención y saber como por dónde nos van a ir guiando. Así que, ¿a quién vamos a tener hoy? ¿Qué sección vamos a tener, chicas? Claro que sí, Sabi, pues hoy vamos a tener, como ya lo dijo Gaby, un invitado muy especial a nuestro querido director, el maestro Ricardo. Pero antes de comenzar, hemos visto que ya sabemos que estamos en cuarentena y que nos hemos tenido que acoplar a diferentes cosas. Y sobre todo, ya lo hablábamos con él en un programa anterior, esta convivencia familiar, esta mezcla en donde estamos todos juntos en un mismo espacio trabajando y conviviendo en familia. Así que los papás se han enfrentado al estar con los hijos ahí y los hijos estar con los papás y no poder salir o tener un espacio o interactuar así que, como les decía, hemos hablado de este cambio de perspectiva y que debe de darse en esta etapa, sobre todo en esta etapa que estamos todos viviendo y estamos conviviendo continuamente. La idea es que todo esto sea positivo. Así que hoy, debido a la secuencia del programa anterior, vamos a tener la sección de Bibliodifusión y vamos a tratar educar versus formar. Bien, Sabi, sí, muchísimas gracias. Tenemos con nosotros al queridísimo maestro Ricardo Zamora, quien además de ser nuestro muy querido director, es un gran formador. Es el director de la Biblioteca de la Universidad de Anáhuac y además de ser formador, una cualidad muy importante que ayer la destacábamos incluso es su liderazgo. Entonces, hoy nos trae un poco de lo que es él, de su experiencia, también de su experiencia como papá, como formador, como educador y de las enseñanzas que le han dejado a lo largo de toda su vida y su carrera profesional. Así que le damos la bienvenida al maestro Ricardo Zamora. Hola, Gabi, buenos días. Hola, Gabi. Buenos días, Sabi, buenos días. Muchas gracias. Gracias por la invitación de Nueva Cuenta. Maestro, qué gusto tenerlo aquí otra vez. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Contentas? Ya vimos que tenemos aquí a muchos compañeros de la biblioteca que nos están saludando, a Ismael que está ayudando con toda esta labor en la biblioteca, a Elizabeth, a Tere y a muchas personas más que están aquí. Así que espero que esté muy contento de estar otra vez con nosotras y le agradecemos que esté aquí hoy. Soy yo el que les agradece y me preguntaron cómo me encuentro a ver sorprendido porque rápidamente pasó un mes. Parece que fue hoy el que estaba yo aquí sentado frente a ustedes. Pero listo y dispuesto, como siempre. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Gabi. Gracias. Pues, maestro, ¿cómo hablábamos? Su participación en los últimos programas ha sido un tesoro y sin duda todos nuestros compañeros y seguidores han querido más y esta plática y charla de este cambio de perspectiva ha sido muy importante y hemos adquirido este conocimiento de nosotros mismos y nos da herramientas para practicar y aprovechar en dónde estamos parados ahorita en esta situación y qué estamos haciendo con lo que sabemos y lo que hemos aprendido. Así que es importante y lo hemos platicado. Hoy en particular su participación se basa en el libro que tuvimos el placer de leer y preparar todos y yo creo que es muy recomendable para que todos nuestros seguidores y radioescuchas le den una leída. El libro de Tomás Melendo, todos educamos mal, pero unos peor que otros. Así es, el libro de Tomás Melendo que tiene un título fuerte, todos educamos mal, pero unos peor que otros. Un tema, yo creo que a los radioescuchas les va a encantar porque quienes no son padres, pues son hijos o en algún momento algunos tenemos igual y la idea de formar una familia y nos va a ayudar muchísimo este tema para tener algunos consejos de cómo igual y educar lo mejor posible, formar lo mejor posible, porque seguramente, maestro, usted lo sabe, en esta formación y educación pues intervienen diferentes actores. A lo mejor nosotros también no nos damos cuenta y aunque no somos padres, también somos parte de estos actores. Entonces, lo que quisiéramos preguntarle de inicio es ¿quiénes son estos actores que intervienen en la formación y en la educación de los hijos? Pues, de entrada, es muy acertado su comentario para introducirnos porque en realidad el título del libro es muy fuerte y muy preocupante. Yo tengo ya la fortuna de que mi hija tiene, ya es mucho mayor de edad, acaba de cumplir 35 años y ya pasé por esta etapa, pero me preocupa mucho el tema de los papás que tienen niños muy pequeños y aquellos que tienen hijos adolescentes. Digo, siempre es cuestión de preocupar, pero como vamos a ver ahora es muy importante trabajar en las primeras etapas de la infancia para después obtener ya resultados. Comentábamos en alguna sesión anterior que mucha gente dice ¡Ay, qué suerte tuviste tú con tus hijos! En realidad no es una cuestión de suerte, es una cuestión de trabajo, de un trabajo día por día. Ahora, ¿quiénes son los actores? Miren, les platicaba yo la ocasión que estoy preparando este tema y me llamó mucho la atención el índice de los contenidos del libro. Hablábamos de que habla... El primer tema habla de tres principios, que siempre es el amor, amar a los hijos, amor mutuo y enseñar a querer. Después pone siete principios más que siempre están orientados con base en el amor y da algunas etapas de cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes y termina con algunos consejos prácticos. En realidad, siempre buscamos dar como algunos tips, como algunos pasos, como algunos consejos. Yo hoy mismo voy a dar como la vez pasada algunos más, pero son solamente orientaciones para que, yendo a la pregunta que usted me decía, Sadi, ¿quiénes son los actores? Desde luego son los niños mismos. Después está en primer lugar la familia. Es algo muy importante. No hay esto de que las familias de ahora han dejado un poquito esta responsabilidad de la formación de sus hijos y ojo que hablo con el concepto de formación y de alguna manera se han querido trasladar la formación de sus hijos a las escuelas. Me parece que es un grave error. Yo me acuerdo, quienes nos han escuchado, saben que he trabajado muchos años en la escuela. Me acuerdo que las mamás le decían a un director con el que yo trabajé muchos años, ahí se lo encargo y el director se volteaba y le decía, no señora, se lo encargo yo a usted. Conmigo están unas horas. La formación más fina la tienen en su casa. Entonces, desde luego, el actor principal, el niño, está la familia, está la escuela, como ya lo comenté, está la familia ampliada, los tíos, los primos, los abuelos, etcétera, etcétera, que también son modelos a seguir, modelos también para dejar de lado porque no todo es bueno. Y por último estaría la sociedad. Todo esto que va contextualizando la vivencia cotidiana de nuestros niños y los jóvenes, yo diría que son básicamente los actores principales. Maestro, qué importancia el tema de que no solamente la familia es parte de este núcleo donde el niño, una vez que está fuera de casa, está expuesto a todo. ¿Qué pasa cuando el niño se pone en manos de algo o peor aún de alguien? Corre peligros y lo único que puede rescatar a esta pequeña persona es aquello que ha aprendido de los papás, aquello que ha forjado con ellos en cuanto a muchas cosas muy importantes. Así es. Gaby, es un tema que no se va a acabar nunca. Yo lo que sí he aprendido a lo largo de estos años es que dejamos a nuestros hijos buscando acorazarlos, los dejamos bien preparados para la vida. Yo manejo mucho esta imagen de aquellos soldados que se vestían con ropas de hierro, casco, guantes, se preparaban para la guerra. Yo creo que esto de alguna forma alegóricamente habría que hacer con nuestros hijos todos los días, prepararlos en la parte más fina. No solamente es, como vamos a ver en un momento, no solamente es enseñar. El libro, el título del libro es Educar y habla del concepto de educar. Yo me iría un poquito más abajo como en otro nivel que es el de enseñar para llegar al superlativo de esto que es el de formación. pero yo siempre he estado convencido de que desde muchos años yo utilicé el concepto y la figura de la palabra de la plastilina, esa con la que todos trabajamos de niños y nosotros como formadores en la casa o en la escuela tenemos a estos niños que son como una plastilina hermosa, fina, divina que tenemos en las manos y de nosotros depende el resultado que vamos a tener. Mucha gente conoce esta máxima que llegó una persona y le preguntó a un albañil ¿qué estás haciendo? Pues aquí pegando este tabique le preguntó a otro ¿qué estás haciendo? Yo estoy pegando un tabique para hacer un mudo y le preguntan al tercero ¿tú qué estás haciendo? El tercero dijo estoy construyendo una catedral las mismas personas digamos que la misma profesión la misma actividad con un concepto distinto nosotros con nuestros hijos tenemos la maravillosa plastilina que Dios nos da en las manos para hacer catedrales pero eso no se hace en un ratito se hace a lo largo de mucho tiempo ahora comentaban ahorita algo muy importante Gaby dices la familia claro y ahorita es el superlativo de este momento porque las familias y los hijos están conviviendo un tiempo que muy difícilmente conviven a lo largo de una vida digamos antes de esto que estamos viviendo antes era muy de vez en cuando en las tardes en las noches un rato los sábados porque también los papás tienen que hacer el super y todo y ahora no ahora estamos adentro como ustedes decían estamos adentro durante mucho más tiempo y es la oportunidad de oro que tenemos para trabajar en esta parte más fina estoy pensando ahorita en el concepto de un oro febre es el que trabaja el oro pero la parte más fina más meticulosa ahí es donde tenemos que infundir en el corazón y en el alma de estos conceptos a los que nos vamos a referir un momento más Maestro y con todo esto que nos ha comentado ya hemos visto un poco como pues la escuela no solo se tiene que dedicar a tu enseña a mi hijo viene desde casa entonces brevemente para que podamos llegar a aterrizar estos conceptos los padres deben enseñar y educar pero si también deben formar entonces por ejemplo nos puede sintetizar que hay de diferencia entre enseñar educar y formar y lo mismo usted como lo comentábamos es padre además maestro y tiene experiencia en diversos temas así como ha sido la experiencia en estos tres factores para lo mejor aterrizarlo a un ejemplo a un ejemplo de experiencia propia yo lo voy a decir de manera muy respetuosa Samantha porque es cierto que yo pertenezco a un gremio de profesores y hemos tenido muchos todos hemos pasado por profesores pero miren para enseñar cualquier persona puede enseñarlo y puede hacerlo fácilmente se enseñan las matemáticas por ejemplo dos y dos son cuatro cuatro y dos son seis contenidos culturales y científicos educar ya nos lleva a un segundo escalón porque educamos las facultades propias del ser humano estas que son más finas como la inteligencia la voluntad la memoria la imaginación eso ya nos habla de que es mucho más que dos y dos son cuatro ese es un trabajo mucho más fino y ahí es donde el trabajo por ejemplo del formador y de los padres de familia se empieza a sublimar porque nos empieza empieza a llevar a los niños a una a un estadio en donde ya se van a dar cuenta de que pueden hacer diferencia porque al final todos vamos a aprender que dos y dos son cuatro y voy a continuar con este ejemplo pero el tema de la inteligencia de la voluntad de la memoria y la imaginación nos empieza a diferenciar como seres humanos y formar sería el tercer escalón es el más fino es en donde enseñamos a nuestros hijos a salir de ellos mismos para entregarse a los demás es cuando les enseñamos a hacer y les empezamos y empezamos a ayudarles a que dejen de lado el tema del tener yo hace algunos años tuve un documento que me encantó de una persona que es el dueño de una empresa de embutidos en Chihuahua no voy a decir el nombre desde luego pero él hizo un manifiesto que se los dio a sus empleados me encantó primero por el tema que es el dueño segundo por el tema de que lo hizo para sus empleados y el documento se llamaba ser arquitectos de lo humano yo resumiría en esta frase ser arquitectos de lo humano el trabajo que tenemos que llevar a cabo con nuestros niños todos los días si es bueno que todos les enseñemos es mucho mejor que todos les eduquemos pero lo verdaderamente imprescindible es que todos los formemos que todos trabajemos por formarnos como mejores seres humanos y esta precisamente esta frase maestro que dice de arquitectos de lo humano me hace pensar en cuando decimos es que es importante tener buenos cimientos y por ejemplo en los hijos es igual si tú le das buenas bases es más fácil que pueda protegerse por ejemplo en la cimentación hablamos de que si hay un temblor pues se protege porque hay buenos cimientos cuando hay enemigos externos que pueden ser infinidad de enemigos es bueno que los hijos tengan bases pero a qué nos referimos con estos enemigos porque a veces uno puede decir no pues no quiero que mi hijo entre a las drogas no quiero que mi hijo se junte con malas amistades pero hay un montón de enemigos que a lo mejor pasamos desapercibidos y que muchas veces algunos papás pues puede que no los estén tomando en cuenta nos puede hablar un poquito de estos enemigos con los que puede enfrentarse un hijo y que además tener estas bases bien cimentadas esta formación esta educación puede ayudarlo a protegerse y a decir a saber como sopesar qué es lo bueno y qué es lo que no le conviene sí y antes de dar la respuesta y perdón por ese ejercicio que voy a hacer les quiero preguntar una cosa a las tres que me digan una frase si yo fuera un mago y ustedes acabaran de tener a un bebé y yo les preguntara qué es lo que desearían para su hijo una sola cosa qué es lo que desearían para su hijo para que lo tuviera toda la vida qué me responderían sabiduría ok enseñarles a amar muy bien fortaleza la fortaleza se los comento porque hay un libro extraordinario de Germán Gess que estoy hablando de libros que se llama Relatos el primer relato se llama Augusto lo leí hace muchos años y me quedó muy grabado porque un poco hacen este ejercicio en el libro la señora la mamá del niño lo que ofrece es que todo mundo lo quiera y todo mundo podría pensar bueno pues el primero que debe de querer a su hijo somos nosotros los papás y ahí viene les invito a que lean el relato insisto se llama Augusto el libro se llama Relatos es el primer relato desde luego y es de Germán Gess el tema es que ustedes podrían pensar pues qué padre qué bueno que dijo esto la mamá porque seguramente el hecho de que todo el mundo lo quiera pues es algo extraordinario y a lo mejor se me ocurriría que mi hijo también tuviera eso en la vida para ir ustedes leanlo con toda calma lo único que les quiero comentar es que con ese deseo la mamá hizo pedazos la vida del niño se los dejo de tarea para que ustedes lo puedan investigar quiénes son algunos de los enemigos de nuestros hijos en primer lugar creo que podemos ser nosotros mismos nuestros padres porque a veces no entendemos que nuestros hijos aceptan las buenas y las malas enseñanzas y no siempre somos el mejor modelo desde usar malas formas se demora responsabilidad de las escuelas de la formación como yo les he comentado y algo que me preocupa mucho como enemigos de nuestros hijos es el tema de que nos logramos de la victoria y el esfuerzo queremos ahora sobre todo los papás más modernos queremos ahora darles todo a nuestros hijos que no sufran que no vivan aquello que yo viví muy importante que los niños sepan sufrir sepan trabajar sepan tener este esfuerzo en la vida el otro mal enemigo que podría tener o algún enemigo medio peligroso que podrían tener los niños también es el tema de las escuelas sin duda alguna comentábamos en alguna reunión que tuvimos este tema de que no sabemos si la persona que nos vamos a encontrar en la escuela o en el trabajo forma parte de esas personas que estuvieron más orientadas o más formadas sin embargo pasan muchísimo tiempo con nuestros hijos me refiero por ejemplo a un profesor que la esté pasando mal que lleve alguna cosa mal y que esté marcando a nuestros hijos para siempre esto en realidad es algo muy peligroso otro enemigo claro son los malos amigos tenemos la fortuna de contar a lo largo de nuestra vida y encontrarnos con personas buenas y malas los malos amigos a veces pareciera hay gente que llama a los malos amigos porque son los que viven al margen de las normas perdón y de alguna forma van a llevar hacia allá hacia nuestros hijos otro tema que me preocupa mucho es el tema de la sociedad ahora por ejemplo ahorita yo la uniría la sociedad la obesidad y el consumismo que se están dando en este momento porque no hay muchas cosas que hacer tenemos que generar actividades que acaben con este sedentarismo y que les lleven justo a esta parte de la enseñanza y de la educación en el tema de tener actividades que lleven a las estrategias para la memoria para la imaginación un poco los trabajos que se pueden hacer de manera más manual más colectiva eso si les ayudamos a moverse también un poquito estaríamos acabando con el tema de la obesidad y cuidado con el consumismo el cambio de perspectiva habla de que si no tenemos muchas cosas que hacer si no estamos trabajando ahora han subido la compra de productos en línea de manera tremenda no lo digo yo lo dicen las estadísticas que se acaban de presentar ayer justo estaba hablando con una persona que nos hace favor de atendernos y me decía eso que ellos han vendido muchísimo más porque ha crecido la ociosidad de la gente y obviamente el consumismo otro enemigo más es también la exagerada permisividad que tenemos con nuestros niños les dejamos no les ponemos límites y esto es algo muy fuerte me ha tocado ver cada vez a jóvenes y a niñas que fuman a edades más tempranas que toman a edades más tempranas y en realidad yo creo que este tema de quemar las etapas o de permitir que se quemen las etapas pues son realmente muy peligrosos y que fácilmente los llevan a un enemigo más que son las adicciones otro tema que me preocupa mucho a mí y sería el último que yo les voy a decir es el tema del vacío espiritual y moral este vacío genera la falta de compromiso con la familia con la religión con la sociedad y los empieza a ser indiferentes al sufrimiento y a las necesidades de los semejantes y los lleva a formarse este nicho en donde solamente caben ellos en donde su ego es lo único que ellos van a van a valorar y que seguramente día a día van a tener que venerar porque pues así es como los estamos haciendo nosotros ahora y esto por mencionar algunos maestro que la verdad me parecen muy indispensables e importantes porque sin duda están quitándole el sentido a la vida de los niños a la vida de los jóvenes también hemos visto altos índices en suicidio en menores de edad cosa que no debería de pasar entonces algo está rebasándonos algo nos está dando pues está ganando entonces yo creo que con estos puntos clave que nos acaba de mencionar podemos hacer mucho los que nos preparamos todavía para para esta etapa para este estado de vida de ser o no ser padres y para los que ya también están porque yo creo que nunca es tarde podemos empezar y no importa que el hijo esté ya muy adulto o siga todavía siendo un menor pero sí se puede yo creo que sí hay que poner sobre todo yo creo que en esta parte de formar enseñar educar viene algo muy implícito que es el amor y creo que el amor es la clave para todo esto si tú amas a tu hijo pues yo creo que ningún padre ni ninguno de los padres de los que estamos aquí presentes y de los que nos están escuchando quisieran que que la pasáramos mal que estuviéramos metidos en problemas sino al contrario todo todo lo positivo para nosotros entonces el amor yo creo que es una clave y para eso necesitamos herramientas que nos ayuden a vivir que nos ayuden a relacionarnos que nos den más alegría equilibrio libertad la libertad es importante y usted sugiere también ciertos valores que son importantes el ejercicio de los valores y nos va a presentar algunos para que podamos poner atención en cuáles igual ya los tenemos o en cuáles podemos seguir ejercitando aquí vemos saludos y algunos comentarios de los que nos siguen aquí en el en vivo y también dice Noemí Rivas Ureña que mucha presión social se está ejerciendo sobre niños y jóvenes entonces ella también comentaba que un punto importante los valores entonces nos gustaría que nos compartiera esta parte maestro Hay dos cosas aquí Gaby valioso comentario el tuyo tristemente digo ahorita justo creo que los compañeros están en la capacitación del INEG y va a estar cada vez más suicidios y cada vez de gente más joven no solamente en nuestro país en todo el mundo como bien dices tú algo estamos haciendo mal en este momento y mucha gente pudiera pensar que yo vengo o que este es un programa donde se dan definitivos y absolutos no, no, no por el contrario simple y sencillamente es compartir una preocupación yo podría pasarme muchos programas platicando con usted de los casos que me ha tocado atender a lo largo de más de 42 años de vida dentro de las aulas de gente de cómo he buscado ayudar a la gente en este proceso fino de la formación no porque yo sea el superhombre y nada pero a mí me preocupaba mucho mi profesión me preocupaba mucho el hecho del ser humano que estaba dentro de cada niño el alma que vive dentro de cada niño dentro de cada joven pero yo no estoy seguro que todos pensemos igual y tampoco estoy seguro que en la casa pensemos todos iguales porque los papás realmente vienen una cuestión muy complicada sobre todo ahorita por el tema del dinero quizá de un posible despido etcétera, etcétera no voy a meter en ese tema la estadística es dramática cada vez más suicidios y cada vez jóvenes más jóvenes están terminando con su vida el otro tema que quiero volver a aclarar como la primera ocasión es que lo mío no son recetas tampoco infalibles yo solamente comparto algunas de las cosas que creo que pueden servir y a quien le sirva la verdad con una persona que pueda ayudarle yo y que pueda tomar alguna cosa que diga esto fue lo que me sirvió ya estaríamos ganando una conciencia que se mueva ya estaríamos ganando yo creo que cada quien va tiene el criterio la inteligencia la madurez la experiencia y la forma de educar y de formar a sus hijos yo lo que estoy haciendo nada más es una dando consejos y orientaciones algo que me parece que ayudaría muchísimo a evitar que esa estadística por ejemplo y como son muchas otras cosas menos adicciones mejores seres humanos mayor entregados a los demás pudiéramos estar generando escuchaba yo el otro día un programa en la televisión que me encantó una frase de una chica que fue a vender este programa de Shark Tank ella llegó diciendo que estaba formando vendiendo unos juegos didácticos en donde decía mucha gente se preocupa por el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y me encantó una frase que dijo yo a través de mis juegos estoy pensando en qué hijo le vamos a dejar al mundo creo que también tendríamos que invertir un poco esta perspectiva y de pensar más bien en decir es que no solamente es lo que van a hacer de mi casa afuera que me va a afectar a mí también lo que yo estoy haciendo dentro de mi casa o lo que se hace con mis hijos dentro de la escuela y que va a afectar al mundo ¿cuáles son esos valores que para mí son indispensables pero podemos poner no solamente 10 podemos poner 20 o 30 o cambiar los míos y decir eso no sirven yo quiero poner otros cada quien puede hacer su lista el primero de ellos es la autodisciplina yo comentaba hace rato los papás de ahora muy difícilmente dejamos que nuestros hijos sufran ay no no se cayó por Dios que venga el FBI la CIA para que investigue que se caiga que se rompa las rodillas y que llore un rato no se va a morir no va a crecer tromado va a aprender el tema del dolor y el concepto de poder sobreponerse a él la autodisciplina es importante el segundo a mí me parece fundamental por la forma en la que se está llevando ahora la relación de papá a hijo de hijo a papá y entre los papás el respeto eso es algo que está fallándonos en esta sociedad contemporánea y más ahorita que está la atención al rojo vivo con toda esta convivencia que bien comentaba Samantha durante la cuarentena la otra algo muy importante es el tema de la caridad que nuestros hijos sean capaces de compadecerse por las necesidades de los demás ahorita es un buen momento ahora es un buen momento no es solamente hay gente que está corriendo personas porque no la pueden mantener pero por poner un ejemplo si alguien tiene a una persona que le ayude normalmente en casa la limpieza la orden a todo pues ahora es el momento de decirle señora señor no venga porque no quiero no quiero exponer ni me quiero exponer pero aquí tiene el sueldo lo que usted normalmente hubiera cobrado yo creo que no nos cuesta nada el otro tema es el coraje el coraje de sufrir el coraje de luchar el coraje de aspirar a alcanzar una cosa creo que es muy importante que nuestros hijos puedan vivir algunas carencias que no todos se los pongamos en bandeja de plata si yo no quis no tuve el carrito de oro que yo quería desde niño ahora se lo voy a comprar a mi hijo y como sé que es lo que realmente necesita porque estoy dispuesto a darle todo lo que me está pidiendo este coraje estas ganas este esfuerzo esta lucha este sufrir por alcanzar algo creo que es algo muy importante el otro tema sería la honestidad no me voy a extender mucho en esto porque ve cómo están las cosas aquí del escenario de nuestro día a día con los políticos y en todas partes el tema de la honestidad es algo fundamental que el niño sepa decir la verdad un poco el ejemplo de lo que nos dijo de su travesura hace un momento el tema de la lealtad es algo muy importante un niño un joven leal va a ser real siempre a sí mismo a su familia a su escuela a sus amigos a su trabajo a sus jefes a sus empleados es algo muy importante el tema de la perseverancia que uno ya con el tema el coraje perseverar es luchar por sus sueños luchar no cejar y caer después yo me encanta esa frase de que para atrás ni para tomar vuelo es perseverar 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 y lo unirá rápidamente con el tema de la responsabilidad en nuestros trabajos en nuestra vida profesional con nuestras familias vemos a cada persona que dice cómo puede ser cómo puede ser tan irresponsable con todo no solamente en casa sino con todo con el trabajo con las cosas que manejas algo tremendamente importante algo que yo considero que es un don es otro valor que a mí me gustaría recomendar es el tema del trabajo mucha gente hay una frase ahí me dorara que dice que trabajo es tan malo que se te pagan por hacerlo cosa muy equivocada la verdad es un don el trabajo uno recibe una cascada de beneficios que al final los mantienen en una estabilidad y en un equilibrio no porque lo económico sea lo más importante pero es una buena base que sustenta mucho de la convivencia del día a día dentro de nuestras casas y por último sin duda alguna yo me permito hablar de un valor que para mí es algo fundamental que es el tema de la fe el tema de la fe porque la parte de la espiritualidad sin duda alguna marca a nuestros hijos este saber que no son omnipotentes saber que nosotros somos seres humanos que en cualquier momento podemos caer pero que haya algo no quiero hablar de religión quiero hablar de fe de espiritualidad de saber que hay algo más grande que nosotros superior a nosotros que nos puede guiar que nos puede orientar y que puede enriquecer nuestro espíritu día con día y hacer los mejores seres humanos yo me iría más o menos por esos 10 valores gracias maestro y yo creo que concordamos todos que tenemos muchos valores puede haber diferentes y cada familia puedo tenerlos en el orden que crea correcto pero sin duda estos es muy importante tomarlos en cuenta y sobre todo lo que usted nos comenta enseñarlos pero yo creo que lo que deja más es enseñarlos con el ejemplo podemos enseñar el valor pero si no si no vemos que lo hacen los padres si no lo hacen personas que tenemos conocidas lo podemos tener ahí pero no lo aplicamos así que usted mismo lo dijo los padres de hoy tienen que formar a jóvenes y niños para la sociedad de mañana es lo que va a quedar y los niños es muy importante que nos vean con el ejemplo con el acompañamiento así que un poco más los papás o quienes planean como bien decía Gaby este plan de vida para posteriormente ser padres ¿qué elementos deben contemplar para formar hijos capaces de ser humanos proactivos para la sociedad? El libro Tomás Melendo habla de sugerencias más específicas para no educar tan mal entonces yo de alguna forma él tiene aquí la suya así por adelante se para cada hijo como es que es muy importante conocerlos fomentar su libertad etcétera etcétera yo lo resumiría en 10 puntos también muy concretos muy concretos que de alguna forma tienen algo que ver con lo que yo estoy planeando primero conocer a fondo a nuestros hijos si es el hijo único hay que conocerlo para saber en dónde qué lo orienta qué lo motiva en dónde está lo más profundo de su corazón y su alma de su pensamiento es muy importante conocerlo si tenemos ahora este es un consejo que es muy muy importante porque me tocó muchas veces ver sufrir a alumnos míos por algo si tenemos más hijos es muy 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 fuerte el compararlos entre ellos no es que mira tú eres lo peor que no sé qué deberías de aprender a tu hermano a tu hermana eso es algo que yo sí les diría papás cuidado conocer a fondo a nuestros hijos significa aceptar y amar sus diferencias no esperemos que todos sean tabla rasa cada uno nosotros mismos cada uno de nosotros como seres humanos somos únicos somos irrepetibles es muy importante el primero después como bien decía Sam es el tema de estarles cerca y modelarles el camino entonces estarles cerca significa me tienes que decir papá y me tienes que respetar porque soy tu papá o porque soy tu mamá eso sí es por naturaleza sin embargo el título de padre se tiene que ganar el respeto lo tenemos que ganar nadie es capaz de exigir lo que no es capaz de dar aquí cuidado con esto y es muy importante también para esto sería el tercero compartir la visión familiar muchos papás y mamás queremos ocultar a nuestros hijos lo que está pasando para que no se preocupen es muy importante la suma de muchos esfuerzos de muchas voluntades y de mucho cariño familiar puede aliviar en muchas ocasiones una mala situación dentro de las familias volverá al camino como bien decía Sam es poner el ejemplo y esto nos lleva a buscar ser coherentes en lo que decimos lo que hablamos lo que lo que hacemos después el número 5 yo diría que es equipar a nuestros hijos que es un poquito lo que yo comentaba si nosotros trabajamos con estos cuidamos de los malos enemigos nos formamos en los valores si tenemos cuidado de acompañarlos de esta manera los estaremos equipando con la mejor armadura la mejor armadura que le podamos dar que es importante irla fortaleciendo cada día pero me parece y estoy muy de acuerdo contigo Gaby la mejor armadura que les podemos dar es amarlos y un poquito como el gerundio amándolos enseñarlos también a ellos a amar porque se van a dar cuenta que es el valor más importante después sería ejecutar y acompañar si hay que moderar el camino si hay que acompañarlos pero también hay que permitirles que ellos vayan haciendo cosas y que se equivoquen que se equivoquen y que puedan ir para atrás y que puedan volver a esforzarse eso es algo muy importante ya si esto se llega a establecer y se llega a llevar a cabo pues entonces hay que establecer las estrategias de solución ya te equivocaste no te preocupes aquí estoy yo te estoy respaldando te estoy acompañando te estoy moderando el camino te estoy inspirando el camino y vamos a hacerle ahora de esta manera eso se une inmediatamente con el siguiente que sería darles aliento que bien no te preocupes a la próxima te va a salir eso de que no hombre eres un tonto que como te fuiste a equivocar que mira que rompiste un vidrio que no sé que pena que se rompió el vidrio si no tenemos dinero póngale un plástico pero no hagamos pedazos a nuestros hijos porque se equivocaron o porque se arriesgaron y que al arriesgarse se equivocaron tenemos que acompañarlos para que vayan creciendo se vayan haciendo más responsables y vayan entendiendo que la perseverancia que sería el otro la perseverancia tiene siempre sus logros y tiene sus beneficios y al final les va permitiendo subir la cima cada vez más alta más alta más alta y el último que yo diría justo sería el que resumiría todo este contexto del acompañamiento de su testimonio ya lo dije hace rato nadie es capaz de exigir lo que no es capaz de dar y si nosotros está tener que dar este testimonio todo lo que he dicho lo podemos seguir trabajando también nosotros porque esto este tema que estamos ahorita trabajando no solamente se ve de los papás a los hijos se sufre también en los trabajos se sufre en la familia se sufre con la sociedad no es solamente una cosa que pase dentro de eso somos seres humanos y todos tenemos que trabajar somos siempre seres humanos en un proceso de formación hasta el último de nuestros días hay quienes somos más maleables y aprendemos y maduramos más rápidamente y crecemos más rápidamente hay quienes somos más cabezaduras y nos cuesta más trabajo entenderlo así es que pues cada quien de acuerdo con sus habilidades sus herramientas su capacidad de discernimiento y sobre todo su capacidad de reflexión maestro estos ejemplos que nos dio me parecieron excelentes para nuestros radioescuchas y para nosotros porque muchas veces no sabemos cómo puede influir el que le digamos a alguien o que lo comparemos en su autoestima incluso esta parte que dice no te salió no te preocupes te va a salir para la próxima eso es estar como fomentando esta parte de su autoestima que cuando hablamos de formación y de educación pues es un concepto muy importante pero como papás como incluso los que no tenemos la fortuna de ser papás pero que somos tíos y como dijo no hay un manual para ser papás pero si hay una orientación y nos gustaría saber cómo podemos aumentar la autoestima en los niños y los hijos para que no crezcan como mencionó hace ratito con estas cosas sin resolver desde niño que afectan cuando ya están como adultos es algo verdaderamente muy preciso esto y muy útil si a mí me llegaran a preguntar después de todo lo que habría el día de hoy y lo que había la vez pasada si me dijeran en dónde se ha encontrado o cuál es el aspecto humano en dónde se ha encontrado los principales problemas con sus alumnos con las personas con las que he tenido la oportunidad de toparme en la vida y que les han llevado a tomar decisiones pues algo fuera de lo que sería una vida normal y común y corriente yo diría yo diría el tema de la autoestima me he cruzado mi vida con gente que se ve enorme se ve grande se ve con dinero se ve con poder pero bastaría hacerles así tantito y se desmoronan si a mí me preguntan en cuál de las virtudes en cuál de los valores en cuál de los conceptos en cuál de la estructura en cuál de las corazas los papás tenemos que trabajar y nosotros mismos en el día a día porque insisto somos seres humanos en un proceso continuo de formación y permanente yo vería sin duda alguna el tema de la autoestima ya se nos está terminando el tiempo y me temo que lo vamos a dejar para el siguiente programa solamente les voy a comentar que la autoestima no es una cosa que aparezca ni que llegue Ricardo Zamora en la pregunta que le hice hace rato a ver ¿qué quisieras para tu hijo para toda la vida? Autoestima no es una cosa que se ve así también es una escalera es una escalera que parte del autoconocimiento y va creciendo autoconcepto autoacentación el autorrespeto hasta llegar a la autoestima es una escalera que a veces se sube de manera dolorosa es una escalera que a veces tenemos que recorrer y que ir aprendiendo y a veces ir un poquito para atrás pero si esto va creciendo y vamos formando y vamos madurando y vamos aceptando lo que la experiencia misma nos va dando de enseñanza seguramente la autoestima va a crecer ¿a dónde nos puede llevar? a todo lo mejor a todo lo mejor Pablo decía que solo podemos amar cuando nos hemos amado a nosotros mismos y esto habla de eso autoacertarnos autoconocernos autoamarnos es algo muy importante pero como comento ya es un tema que nos va a llevar mucho más tiempo y bien valdría la pena dedicarle otro programa si es que ustedes permiten que esta sea la temática para un nuevo encuentro así es maestro sin duda el conocimiento personal yo creo que nunca vamos a terminar de hacerlo nosotros mismos en los demás y en este caso en los hijos ¿no? porque ya lo decía anteriormente no importa que estén adultos no importa que sigan en la adolescencia en la juventud o sean aún todavía pequeños pero necesitamos seguir conociéndonos y antes sí toca un tema muy importante el tema de la autoestima y antes de eso yo me voy un escaloncito un poquito atrás que es el autoconocimiento yo creo que si no conocemos lo que somos no conocemos quiénes somos de ahí no vamos a pasar yo apuesto mucho en el tema de conocernos de saber de qué estamos hechos para qué estamos hechos y sobre todo cuál es el camino que vamos a forjar en ese plan de vida hacía una reflexión hace algunos días de ahora con todo esto que tenemos mucho tiempo para reflexionar para pensar y pues preparando el programa y demás y decía cuántos papás cuántas personas casadas incluso que no tienen hijos hubieran aceptado este estado de vida o este plan de vida sin antes haberse conocido ellos sin antes haber pensado si realmente si realmente lo quiero o es porque me lo está dictando la sociedad o porque es una regla sino más bien quién soy qué quiero y hacia dónde voy que son preguntas muy existenciales insisto pero sin esto de autoconocernos creo que nos cuesta mucho avanzar nos cuesta mucho decir a veces lo decía lo decía Sabi cómo es que una persona que no supo acomodar las cosas del pasado hoy las las representa en el presente como jefe como compañero de trabajo como papá como la profesión o en la actividad en la que estemos actualmente entonces cierto las heridas un niño herido es un adulto herido y esas heridas no las vamos a poder conocer si antes nosotros no nos damos un clavado hacia nosotros mismos en lo profundo y podríamos dar este adelanto a a la autoestima ¿no? para saber realmente de qué soy capaz y de qué no tanto sabiendo que tengo mis limitaciones como persona y también sabiendo que puedo potenciar otras tantas me gustaría que nos diera ahí nos quedan todavía unos tres minutitos pero denos un adelanto de esto de autoestima para que nuestro radio escuchas realmente se queden muy muy atentos y también una pregunta de reflexión que nos haría maestro para poder adentrarnos en esta parte del conocimiento personal la importancia que tiene conocernos como papás conocernos como personas conocernos como hijos no se les olvide que en el programa pasado hablamos de primero yo primero tenemos que estar bien en lo individual para después pasar a otro segundo escenario que es estar bien y buscar estar bien con los demás pero si yo no estoy bien bien cimentado y no tengo mis pies puestos sobre la tierra ahí ya tenemos un problema estaba yo recordando ahorita que hablabas Gaby de algo muy bonito que leí hace mucho tiempo que dieron una práctica que dieron un retiro fíjense cuando nosotros nacemos Dios nos hace y nos pone en una vía para ser felices si nosotros seguimos esa vía vamos a ser felices toda la vida el tema es que los seres humanos en el ejercicio de nuestra libertad en el libro albedrío nos vamos saliendo de esa vía cada rato y entonces nos metemos en un problema por ejemplo el de la ambición no tendríamos por qué sufrir por una ambición si vamos en esa vía de decir pues lo que yo pueda obtener es lo que voy a lo que voy a tener y con lo que voy a ser feliz ahí está el primer ejemplo Dios nos hace nos pone una vía hermosa con un final feliz siempre y nos dice este es el camino que vas a llevar toda tu vida y va a ser un camino de felicidad y el hombre con este orgullo y esta soberbia que tiene buscamos siempre salirnos de eso porque queremos más porque nos sentimos a veces somos impotentes y para dar para dejarles un poquito la idea y lo voy a retomar cuando empecemos les voy a decir que cuando yo trabajé en un colegio muy constantemente atendía a padres de familia de jóvenes porque era preparatoria que tenían verdaderamente problemas muchos muchos problemas de autoestima entonces me acuerdo perfectamente bien con este ejemplo voy a entrar si me permiten el programa que viene de un alumno no voy a decir su nombre llegaban las mamás a mi oficina y yo siempre tenía en la parte de atrás un paquetito con aspirinas porque muy eventualmente me duele la cabeza y lo único que me la quita es tomarme un aspirina entonces siempre tenía yo tenía un librero atrás y tenía un paquetito con cuatro aspirinas entonces a propósito yo le había quitado lo verde de la aspirina y le había puesto un plástico blanco para que no se viera que era entonces cuando yo lograba que este joven se transformara que verdaderamente voy a contar ejemplos verdaderamente se transformara en la forma en la que estaba llevando su vida llegaban las mamás y me decían ¿qué le dio? ¿qué le dijo? dígame para que yo lo haga entonces volteaba y le decía una cosa muy sencilla me volteaba así como ahora agarraba las aspirinas que no sabían qué eran las aspirinas y le decía le doy una pastillita de estas ¿qué es para comprar? le decía yo les decía autoestima nada más lo demás ya vamos a verlo si ustedes me permiten en el siguiente programa y voy a volver a tomar este ejemplo como introducción porque les voy a contar algunos ejemplos de lo que yo viví y que tuve que de alguna forma atender por eso y que por eso yo puedo realmente asegurar que algo en lo que tenemos que preocuparnos como papás es en el tema de infundir en nuestros niños una autoestima ojo hay un riesgo importante una autoestima crecida y mal orientada llega a soberbia muy peligrosa ese es el ejercicio que se basa justamente en esto que había yo comentado y que tú aclaraste de mejor manera Gaby autoconocimiento maestro que agradecidas estamos sin duda que estas charlas de formación principalmente son para nosotras sabemos que hay muchos radioescuchas y que hay mucha gente aquí siguiéndonos un saludo a todos los que hoy nos acompañaron en el programa y pues tiene que acabar pero no va a acabar aquí porque vamos a tener una siguiente charla con usted para este tema de la autoestima así que estamos muy contentas muy agradecidas y mucho que aplicar yo creo que no podemos dejarlo en palabras las palabras se extinguen se van y yo creo que nadie aprende de las palabras sino de los ejemplos y de lo que realmente llevamos a cabo nuestro día a día no hay que ir a grandes lugares en ningún momento específico sino hoy que estoy haciendo y en esa tarea nos vamos tenemos un programa maravilloso la siguiente semana también los invitamos a que se queden con nosotros el próximo martes si les gusta la comida si les gustan los buenos platillos y deleitarse con una historia maravillosa vamos a tener a la doctora Fabiola Torres quien nos va a deleitar además de con su voz con esta historia que ya les cuento que es de comida y a las tres nos encantó este libro maravilloso así que tenemos una cita la próxima semana recuerden que estamos por radio punto anahuac punto mx y por el 1670 de AM eleva tus sentidos no olviden el spotify también estamos como radio anahuac para poder ver la parrilla de programas de nuestra querida estación radio anahuac y buscarnos como biblioherts y también en el canal de youtube de la biblioteca anahuac méxico chicas ha sido un placer un gusto tenerlos aquí maestro muchísimas gracias como siempre por su atención por toda su su experiencia y los aprendizajes que nos dejan estas charlas con usted y nos vemos el próximo martes muchas gracias gracias maestro como enrique ustedes también gracias 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 por acompañarnos esto fue biblioherts te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio cada beso cada beso que tomes cada beso siempre nunca nunca Gracias por ver el video.